Para volver a creer, para volver a creer Amables televidentes, bienvenidos a Para Volver a Creer Televisión El espacio que tenemos a disposición para darles a conocer las mejores imágenes Los hechos que han caracterizado la gestión administrativa de la Alcaldía de La Dorada durante esta semana Bienvenidos a este repaso informativo porque usted tiene derecho a estar bien informado Sobre los acontecimientos y actividades que hace la Alcaldía de La Dorada Para volver a creer, para volver a creer Y pese al negativismo de los que se dicen positivos La Alcaldía de La Dorada ha presentado el proyecto Villa de Pescadores Que dará solución al problema de los damnificados del barrio Concordia Y que tendrán una iniciativa productiva en este lugar Miremos la crónica El alcalde de La Dorada, Gerson Bermón Galavís Socializó a la comunidad beneficiaria de la reubicación de vivienda del barrio Concordia El proyecto Villa de Pescadores que se construirá en este sector de la ciudad En compañía del director del Fondo de Vivienda Popular Fonvipo, Narciso Barrera Explicó los alcances arquitectónicos, técnicos y sociales de esta iniciativa Que tiene como objetivo brindar vivienda digna y segura a las personas que viven en zona de alto riesgo A la orilla del río Magdalena 110 pescadores que estarán en la Villa de Pescadores acá en Yuma Con un puerto porque queremos ver las 110 canovas Y un sitio turístico por excelencia En lo que eran las antiguas bodegas de Coca-Cola De propiedad de Bavaria En el sector tal vez más céntrico y más hermoso de la ciudad Se va a construir la urbanización más característica y representativa De nuestra cultura de la pesca en el municipio de La Dorada Muy contento con todas estas familias que van a ser beneficiadas de reubicación Para que no vuelvan a sufrir los avatares del invierno Pero al mismo tiempo ofrecerles un proyecto que les va a dar una vivienda digna Y fuera de eso un proyecto que les va a acompañar Con un proyecto productivo para que mejoren las finanzas de estas familias El proyecto además tiene un componente productivo Dirigido a las familias de pescadores del barrio Concordia Los cuales podrán promocionar sus productos y servicios En un escenario especialmente adaptado Para que se conviertan en un atractivo turístico del municipio Aquí la gente se está dando cuenta del trabajo arduo que ha hecho el fondo de vivienda La alcaldía municipal en cabeza de nuestro alcalde Gerson Bermón Y la gente se está dando cuenta de que la realidad es otra La realidad es otra que estamos trabajando duro a marcha forzada Para darle el cumplimiento a todo este proyecto que viene Sabemos que el corto tiempo, el tiempo que tenemos es corto Y el trabajo es duro Y los planes y las formas de gestionar ahorita Tienen dinámicas diferentes Que es lo que nos ha marcado mucho el ritmo de trabajo Pero gracias a Dios ahí vamos Y la gente ya creo que despejó muchas dudas que estaban creadas Y para adelante vamos con este proyecto Líderes comunales que asistieron a la reunión del pasado sábado Se mostraron satisfechos con este respaldo del gobierno Para volver a creer Pues en lo que yo me conozco jamás un alcalde Como el doctor Gerson haya hecho todos estos proyectos que está haciendo Y que es una realidad Porque ya lo estoy viendo Que es una realidad No es lo que la gente dice Que mucha gente que está diciendo que son mentiras Que eso no se iba a proyectar Pero con todo lo que el alcalde ha hecho hasta poquito tiempo Es una realidad Entonces es muy buena la idea que lleva el señor alcalde Y pues ojalá que así sea Que se cumpla lo que él prometió Pues los proyectos están muy buenos del alcalde Entonces esperamos que nos cumpla con el proyecto Y estoy muy contento por lo que están haciendo aquí Con el barrio de la Concordia Y yo como líder que soy Y estoy alejado desde la orilla del río Y quiero colaborar a la comunidad En lo que está haciendo Gerson Lo apoyo, lo que está haciendo Y una felicitación para él Por un alcalde genial Este proyecto hace parte del proceso de reubicación De las 1.430 familias damnificadas O afectadas por la ola invernal En el municipio de La Dorada El cual ya cuenta con los subsidios Otorgados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial El lote entregado por Bavaria Y las acometidas eléctricas Aportadas por la CHEC El apoyo de la alcaldía de La Dorada Se ha iniciado en firme Aquí en el municipio El proyecto CHEC ilumina el campo Que va a beneficiar A un número importante de familias De la zona rural 19 familias del sector rural de La Dorada Recibieron subsidios para electrificación De sus viviendas Luego de la gestión realizada Por el alcalde Gerson Bermón Galavís En los registros de la CHEC Aparecía que no había ni una sola familia Sin alumbrado público En el municipio de La Dorada Y cuando nos pusimos a revisar Y a dar la pelea Efectivamente Pudimos meter un cupo Que en mi concepto todavía es pequeño 42 familias Pero que por lo menos es un inicio Porque en mi concepto Hay más de 120 familias En el municipio de La Dorada En las zonas veredales Que no tienen el alumbrado público Este beneficio se logra Mediante un convenio firmado con la CHEC El Comité de Cafeteros de Caldas Y SEGEN La Gobernación de Caldas Y la Alcaldía de La Dorada Que aportarán 6 millones de pesos Por cada nuevo usuario Dentro del programa regional CHEC en el campo Funcionarios del Comité de Cafeteros Explicaron cuáles son los beneficios De este proyecto Dirigido a los departamentos Del eje cafetero Una inversión que difícilmente podría estar a cargo De una sola de las entidades O de los mismos usuarios Una inversión que con esa unión Del sector público y privado Lleva adelante un proyecto con éxito Como es en este caso La electrificación en el municipio de La Dorada Líderes y comunidad beneficiada Que asistieron a la materialización del proyecto Se mostraron satisfechos por este apoyo Que recibieron del gobierno municipal Es magnífica De verdad que sí Primera vez un alcalde Nos pone cuidado a los campesinos Para poder progresar en el campo Muchas gracias al doctor Gerso Porque yo también le toqué esos puntos Al doctor Gerso No esperábamos tan ligero la respuesta Pero nos sentimos agradecidos Ojalá así sea que nos solucionen También a todas las otras personas Que también se encuentran En unas problemáticas lo mismo Me parece algo muy importante Esta gestión de la alcaldía Por parte del doctor Gerso En realidad pues Es una persona que se ha enfocado mucho En las necesidades de todas las comunidades Y la verdad estamos muy agradecidos Porque es algo muy importante Lo que es la iluminación al campo Muchas gracias a la CHED A la alcaldía Y a todas las demás personas Que participaron en este proyecto Porque las casas que no tenemos luz Para nosotros es un orgullo Ya de aquí a diciembre Tener la iluminación propia Porque habemos unas casas Que nos pegamos del vecino O en el caso de la mía Que es otra casa Que pronto yo pago el recibo en compañía Bueno en fin Invertir en el bienestar de nuestras mujeres Y adultos mayores Es creer en la ciudad Por eso La Dorada está Para volver a creer Periodistas de La Dorada Y el vecino municipio de Puerto Boyacá Fueron invitados por los directivos Del consorcio Ruta del Sol A conocer los avances De este importante megaproyecto vial Esta actividad se desarrolló Atendiendo la iniciativa De la División de Comunicaciones De la Alcaldía Municipal de La Dorada Para que todos los doradenses Conozcan los beneficios Que otorga al puerto caldense Es muy importante Que los medios de comunicación Trabajen con nosotros Mancomunadamente En darle información Clara, precisa Y fidedigna a las comunidades Tenemos Muchas personas Que viven a lo largo Del área de influencia del proyecto Es imposible Que nosotros solos Podamos llegarles con información A todas las personas Por lo tanto Es estratégico Que tengamos una Muy buena relación Y un trabajo En equipo Y mancomunado Repito Con los profesionales De la comunicación Para que nos ayuden En esta titánica labor De tener informada A toda la comunidad Sobre el desarrollo del proyecto Dirigentes gremiales Expresaron su satisfacción Porque los medios de comunicación Son tenidos en cuenta Para la socialización De este megaproyecto Todo proyecto Que no sea socializado Es un proyecto Que tiene Muchas dificultades Para su ejecución Lo que está haciendo En la Ruta del Sol Con ustedes Como periodistas Es bastante importante Porque ustedes son Quien comunican A la comunidad Valga la redundancia Los efectos De Los efectos del proyecto E igualmente Las noticias Que se generan Del proyecto Luego de realizado El recorrido Por las obras Conocer los detalles Sobre la ejecución Del proyecto Y compartir una cena El gremio periodístico Expresó su voluntad De dar a conocer Permanentemente Los avances De la obra Y los procesos Que benefician A la comunidad Doradense Y fue firmado Y fue firmado convenio Con la empresa Que construye La Ruta del Sol Y la Alcaldía De La Dorada De acuerdo con este Acto administrativo El municipio Entra oficialmente A ser parte Del área de influencia De esta importante Mega obra A nivel nacional El municipio De La Dorada Hace parte De manera oficial De la zona De influencia De la Ruta del Sol Sector 2 Comprendido entre Puerto Salgar Y San Roque Sobre 528 kilómetros La Dorada Y los proyectos De infraestructura Y en general Los municipios Todos los municipios De la zona de influencia Tenemos beneficios Mutuos De programas Como este En el sentido En que Los recursos Hay recursos Que existen En La Dorada Que no existen En otras partes Así como Tenemos recursos En otras zonas Del proyecto Que no existen En la zona De influencia De La Dorada Con esto Lo que generamos Potencializamos Los recursos Que tienen Los diferentes Municipios Y las necesidades Que tiene El proyecto De tal forma Que terminamos Con un mejor Proyecto Y con gente Más capacitada A lo largo De la región Así quedó Establecido Con la firma Del convenio Entre el alcalde Gerson Bermón Y los representantes Del consorcio Constructor Ruta del Sol Consol En la alcaldía De La Dorada Con el objeto De aunar esfuerzos Para apoyar Y cooperar Con los procesos De formación Capacitación Y certificación Del recurso humano La firma Del convenio Lo que nos permite Es que ahorita Vamos a trabajar De la mano Con la alcaldía De La Dorada Para que la gente De La Dorada Se forme En el programa Pueda participar Siga teniendo Mayor participación Y puedan recibir Todo lo que tiene Que ver con respecto A formación Y certificación Por competencias Este logro Este logro se obtiene Luego de las gestiones Realizadas por el Burgomaestre Municipal Ante las directivas De la empresa Para que se incluyera A La Dorada Como parte fundamental De la zona de influencia De esta mega obra A pesar de no ejecutarse En este territorio La ejecución Del proyecto Contemple el apoyo A los procesos De formación Que estará diseccionado Al desarrollo De un módulo básico Sobre temas De seguridad industrial Medio ambiente Psicología del trabajo Salud y calidad Y un módulo técnico Con las áreas Que resulten necesarias Para el desarrollo De la obra A fin de optimizar El perfil laboral De los doradenses Sus impuestos Son invertidos En la gente Por eso La Dorada Está Y para volver a creer En la sala de juntas De la alcaldía municipal Se desarrolló La semana anterior La reunión número 18 Del comité de seguimiento Y garantías electorales Donde se trataron Temas tendientes A preservar El normal desarrollo Por parte de la alcaldía municipal De las justas electorales Del próximo 30 de octubre Se hizo un recordatorio Por decirlo así De lo que se debe Y no se debe hacer En cuanto a temas De garantías electorales Y espero que Con todas estas reuniones Que estamos llevando a cabo Que es todos los miércoles A las 3 de la tarde Aquí en la administración municipal Se vislumbren Y se aclaren Cada semana Todos los temas Que tienen que ver Para terminar En la armonía En la que vamos Desarrollando Entonces espero Que hasta el 30 de octubre Y unos días más allá Que se terminen Los comicios electorales Transcurra Y siga siendo así Durante la reunión A la que asistieron Los representantes De los partidos Y movimientos políticos Y autoridades militares Estuvo presente El representante Del ministerio público Entregando algunas recomendaciones Especialmente Frente al comportamiento Que deben tener Los funcionarios Y servidores públicos Durante la campaña electoral Se han tratado Temas particulares Y muy importantes Como por ejemplo La prohibición De los servidores públicos De los funcionarios públicos De participar Indevidamente En política También se trató Se trataron Temas fundamentales Como es La utilización Del espacio público Para publicidad Política Especialmente También hablamos Sobre La posibilidad De acceder A los escenarios Deportivos En la ciudad Para hacer Reuniones Proselitistas Todo esto Está decantado Y se dejó Expresado En las actas Correspondientes Hay que destacar También que El ambiente Es muy positivo Existe un ambiente De conciliación Y sobre todo De respeto Otras recomendaciones Sobre el manejo De la publicidad Radial y Perifoneo También fueron Planteadas Al término Del encuentro De las autoridades Electorales En la dorada Luego del anuncio Del ministro De transporte De 5 mil millones De pesos Para el malecón La administración Municipal A través de la Secretaría De planeación Ha iniciado La demolición De bodegas Que están ubicadas En el tramo Donde se construirá Esta importante obra Con la demolición De las bodegas Ubicadas en el sector De la campeona La alcaldía municipal Inició en firme La construcción De la primera parte Del malecón turístico Que forma parte Del gobierno Para volver a creer Un proyecto Que ya cuenta Con financiación De parte del gobierno Nacional Que ya tiene Los diseños Y los proyectos Y que mi compromiso De construir Ciemétrico Lo vamos a cumplir Empiezan las demoliciones Ya de estas bodegas Para iniciar ahí La construcción De lo que va a ser El gran malecón De la dorada El secretario De planeación También explicó Detalles de este Importante proyecto Que servirá Como atractivo Turístico Fuente generador De empleo Y obra de mitigación De los daños Que causa Las crecientes Del río Magdalena El tema que es el título Y digamos La legalidad De las propiedades Elemento contundente De especial categoría Para ejercicios De cofinanciación Por fortuna Pues Este predio Y un predio Aledaño Hacen parte De las entregas Que hizo El ministro La semana anterior En su visita De todos los predios Al municipio De la dorada Este es otro proyecto Que cuenta Con el apoyo Estructural Y económico Del gobierno El turno nacional Invertir en el bienestar De nuestros niños Y jóvenes Es creer en la ciudad Por eso la dorada Para volver a creer Y con mucho esfuerzo Los niños patinadores De la dorada Se preparan Para participar En un festival Nacional Que se cumplirá En la ciudad De Bogotá Ellos Buscan figurar Así en certámenes En eventos Del orden Nacional Luego del éxito El cuarto festival De escuelas De patín Recreativo Y profesional Yo creo que Los niños Van a sentir Un poquito La altura Pero Ellos van a dar Lo mejor de sí De todo lado Esfuerzos Para llevar A Bogotá La mejor preparación Son 38 Los niños Que están Ya inscritos Para el festival Como tal Y la verdad Es que La motivación No es solo Física Sino psicológica De parte de los padres Del director De la oficina El flaco Valencia El mismo alcalde Vino y se reunió Con los padres Con los niños Y hay una expectativa Bastante amplia Es de resaltar Que desde la llegada Al gobierno Gerson Bermond Galavís Dio orientaciones expresas Para consolidar Las escuelas De formación deportiva Incluido el patinaje Y hoy ya se obtienen Los resultados Para destacar Y esta será Otra oportunidad Para demostrar Los avances De este proceso formativo Adicional al festival En Bogotá La escuela de patinaje Los doradenses Se alista Para participar En el mes de octubre En la inauguración Del patinódromo Construido en el municipio De Puerto Boyacá Sus impuestos Son invertidos En la gente Por eso La dorada está Y para volver a creer El alcalde Gerson Bermond Galavís Hizo llegar Un mensaje De felicitación A los integrantes De la banda musical De la institución técnica Educativa Alfonso López A sus docentes Y directivos Luego de obtener El valioso Segundo puesto En el festival Departamental De bandas De música Estudiantil Realizada el pasado Fin de semana En el municipio De Filadelfia El certamen musical Que ganó El representativo Del municipio De Marulanda Contó con la participación De 15 bandas Lo que hace más valioso El logro De los estudiantes doradenses El aporte De la administración Municipal Fue fundamental Para obtener Este resultado Después de interpretar Temas colombianos Los cuales caracterizan A esta agrupación Musical Porque apoyar la cultura También es Volver a creer Música Música Preocupante la situación De nuestros jóvenes Aquí en el municipio De La Dorada Que están protagonizando Hechos delictivos Aquí en el municipio Situaciones que ya han pasado De castaño a oscuro Y que incluso Han tenido A jóvenes Tras las rejas Luego de estos comportamientos Que se han presentado En establecimientos educativos Aquí en el municipio De La Dorada Es una tarea Y una responsabilidad Grande En materia De educación De formación De acompañamiento Por parte No solo de la alcaldía Sino de la sociedad en sí Medios de comunicación Rectores Padres de familia Juntas de acción comunal Y los mismos jóvenes Involucrados En este proceso De formación Y de buscar Alternativas De solución Porque no podemos permitir Que continúe Generándose Estas situaciones Dos jóvenes Ebrios Que le pegaron A un rector Luego uno Que se ha encontrado Con marihuana En su bolso Dentro del colegio Y otros tantos más Que no han salido A la luz pública Pero que sí Preocupan mucho A todos Yo pienso Que es hora De ponernos A disposición De las soluciones Para que esto No degenere En cosas mucho Más graves A todos ustedes Muchas gracias Nos reencontraremos La próxima semana Con más información En Para Volver a Creer En Para Volver a Creer Para Volver a Creer